Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Le damos la bienvenida aquí en TV Senado, en profundidad de campos hoy día, para conversar con un senador de la región de Valparaíso, militante del PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo estás, senador? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, usted tiene una experiencia como ministro de Estado y ahora como senador. ¿Qué le queda más cómodo en su vida política, ser senador o ser ministro de los gobiernos de la concertación, nueva mayoría o de las coaliciones que hay ahora gobernando? Bueno, no sé si la palabra es cómodo, pero los tiempos eran distintos. Y cuando tuve el privilegio de ser ministro de la primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por allá por el año 2006, Chile era distinto. Comenzó la primera revolución pingüina, pero yo diría que mirado retrospectiva con los tiempos que vivimos hoy, eso era bastante más manejable. Y hoy, en cambio, creo que Chile está en un proceso de mucha demanda legítima, mucho cambio, en donde además la política está muy cuestionada, creo que más que antes, y creo que el rol de parlamentario al rato se hace más difícil. No es que va a ser importante, pero se hace más difícil de hacerlo convivir con la ciudadanía. Pero nosotros nos conversamos con usted en 2021, a mediados de ese año. Bueno, y el programa en Chile era totalmente distinto. En fin, estábamos expectantes de un proceso para una nueva constitución, elegir presidente de la república. En fin, era otro el escenario. Y este escenario que tenemos hoy día, por Dios, que nadie lo imaginó, ¿no? No, yo creo que muy pocos se lo pueden haber imaginado, porque nunca falta el que tal vez se lo ocurrió, pero no lo escuchamos. Se lo ocurrió y no lo contó nadie, ¿ya? Pero la verdad que cuando dimos esa entrevista, no era claro lo que iba a ocurrir, y menos que íbamos a tener tal vez un gobierno con dos coaliciones como la que tenemos hoy, básicamente ex nueva mayoría, ex concertación, más a prueba de dignidad, con un presidente que es el presidente más joven de la historia de Chile, que yo recuerdo, al menos, si hay otro más joven, como don Gabriel Boric, Font, que además dio una impronta y un signo de izquierda clarísimo, además con haber sobrellevado un proceso constituyente que tuvo bastante ruido y que lamentablemente fracasó, a ojos de la opinión pública, la propuesta que se hizo no fue buena y fue rechazada de manera contundente, lo cual a muchos de nosotros nos hace reflexionar. Espero que a alguno más aún que a mí, ¿ya? Respecto a lo que ahí ocurrió. Entonces tenemos un país distinto, pero yo soy de los que está optimista, y creo que todavía podemos dar vuelta a la curva. Hay gente poniendo palito en el puente para una nueva constitución, más bien sacándoselo. ¿Lo ve así usted o no? Porque ha habido bastante crítica, porque se posterga la reunión, que hay que discutir este borde, el otro borde. ¿Cómo lo ve? Yo veo lo siguiente. Veo que, efectivamente, como digo, y creo que en mi sector hay un consenso creciente, al menos, en aceptar que hubo una derrota política. Otra cosa son las causas que tenemos diferencias todavía, pero hubo una derrota. Pero de ahí, aquí el sector que estuvo por el rechazo, políticamente hablando, no está hablando de los ciudadanos, de la política, que antes del plebiscito estaban dispuestos a firmar cualquier cosa con tal de que no se votara este proyecto de construcción, que decían que querían un nuevo texto, que el texto del presidente Michelle Bachelet les parecía fantástico, etc. Hoy día yo veo un sector que comienza a rastrar los pies, lo digo así con esas palabras, ¿ya? Y creo que cometen un error. Pueden tener un beneficio en corto plazo, porque esto no es un tema prioritario para la opinión pública. Para la opinión pública, ¿qué es lo que es prioritario? La delincuencia, el alza del nivel de precios, ¿ya? Temas importantes que van a previsionar, las ruedas tributarias, las 40 horas. La Constitución no es algo que ocupe su agenda diaria, pero la derecha aquí yo creo que puede cometer un error. Lo converso con mis colegas, los colegas que se dan harto años, algunos de ellos, y creo que van a cometer un error si es que no tratamos de encontrar una fórmula y que esta segunda nueva Constitución o proyecto de segunda nueva Constitución camine por su cuenta, la separamos de la coyuntura y nos abocamos a los temas urgentes y a los temas transformadores. ¿Un error del gobierno, presidente Boric, comprometerse con el apruebo o no? No, no, no fue un error porque es consecuente con lo que pensaban. Yo también me comprometí con el apruebo, aunque tenía reparo y lo hicimos público, los reparos que teníamos de la propuesta que se hacía, de hecho, un sector tal cual yo pertenezco, hicimos una propuesta que se acordó, además, incluso por el presidente y todos los partidos que estaban por el apruebo de introducirse esta reforma al texto que se proponía en caso de que hubiera ganado el apruebo. Yo creo que no cometí un error. Tal vez mirado para atrás es más fácil criticar o repensar las cosas, mejor dicho, y creo que tal vez las reformas más estructurales y transformadoras habría que haberla apurado un poco más en este periodo y no haber esperado el resultado del plebiscito. Eso sí fue una decisión política que tomó el gobierno y creo que no fue lo mejor. La reforma a pensiones la hemos venido a conocer recién esta semana que pasó, y esa debería ser presentado antes, porque son temas que sí le hablan a los chilenos, a los ciudadanos, le hablan de reforma a pensiones. Usted le dice a la nueva constitución, le habla, pero le habla un poquito menos. Yo creo que el tema de pensiones le habla a los chilenos. Jornada laboral de 40 horas le habla a los chilenos. Usted tira algo en materia de salud importante para reducir las listas de espera, pero real, así que se pueda medir, que lo puedan discutir ahí en los medios radiales todas las mañanas, eso le llega a los chilenos y las chilenas. Y eso creo que, mirado para atrás, es más fácil decirlo, aunque lo advertimos en su oportunidad, no era bueno postergar muchas cosas para el plebiscito. Porque ahora nos pegamos el guatazo, perdón la expresión, y se da la sensación de que no avanzamos mucho seis, siete meses. Ahora, usted es un hombre que siempre ha estado muy involucrado en el debate económico, y en este momento se está discutiendo el presupuesto de la nación. ¿Cómo ve esa presentación que hizo el gobierno del presidente Boric al Parlamento? ¿Satisface las necesidades que tiene el país? ¿Pone el acento en aquellos sectores donde hay desigualdades, digamos, en términos de desarrollo y de crecimiento? Partamos de la base que los presupuestos nacionales lo que hacen es que reflejan cuáles son las prioridades que tiene un gobierno o un presidente y sus ministros. O sea, las prioridades de un gobierno se expresan, entre otras cosas, con formas, a través del presupuesto. ¿Dónde están los recursos? No solamente lo que yo digo, sino que ¿dónde pongo las lucas? Eso hace un presupuesto y esas fijas prioridades. Dos, voy a entrar al tiro en el fondo, los presupuestos no son en el vacío, no son solamente lo que yo quiero, es en el contexto en el cual tengo que definir el presupuesto. Y el contexto chileno es un país con inflación alta y para nuestros estándares, altísima. Mucha desinflación es externa, pero también en la parte interna, doméstica. Dos, con una economía que este año creció casi nada y el año próximo va a crecer cero, muy probablemente. O sea, no vamos a tener un crecimiento en la economía. Es más, puede que va a haber un trimestre en que nos vamos a achicar como economía. Entonces, es un presupuesto que tiene que hacer dos jugadas al mismo tiempo que es como contradictorio. Generar crecimiento para que se genere empleo y al mismo tiempo hacerse cargo de la inflación. Entonces, y las prioridades. Yo creo que, respondiendo a su pregunta, y ya, si yo no soy de gobierno, soy oficialista, pero creo que lo que ha hecho el gobierno es dentro de un presupuesto que crece, pero acotadamente, el mayor énfasis donde lo puso sobre los crecimientos mayores es seguridad ciudadana. Porque ahí sí está escuchando lo que nos están diciendo los chilenos y lo que nos dicen los chilenos. Es un presupuesto que crece en materia de seguridad ciudadana un 4,5% con respecto al presupuesto anterior y que es bastante más que lo que crece el presupuesto global. ¿Me explico? Entonces, hay un sobreénfasis en el tema seguridad, en el tema inversión que genere demanda. Cuando usted invierte plata en obras, en vivienda, en obras públicas, en infraestructura, ¿qué es lo que se demanda? Mano de obra, brazos, que trabajan. Y esos brazos reciben ingresos que van a los hogares y junto con comer estimulan la economía. Entonces, creo que es un presupuesto razonable. Y mientras yo doy esta entrevista con usted, me escapé un rato, estoy pareado con el senador Coloma, porque estamos discutiendo la ley de presupuesto ahora, en la mixta presupuesto. Y fíjese que yo noto hasta ahora un clima bastante bueno. Hasta ahora, seguramente ya más tarde mañana se puede poner más confrontacional. Porque creo que la oposición también ve en esto un presupuesto responsable. ¿responsable con qué? Con la necesidad de crecimiento del país, de controlar la inflación y de ir en ayuda a los chilenos. Vamos a tener discusiones, si hay que ponerle más plata a salud, si hay que ponerle reajuste, reasignaciones al interior del presupuesto. Pero yo creo que está bien enfocado el presupuesto. Importante, sí, aquí es una autocrítica, no para mí, sino que para nuestro gobierno, que como el gobierno se instaló este año, lo que pasa es que la capacidad de ejecutar, como llegan autoridades nuevas, hay recambio de personal, la capacidad de ejecutar, de gastar la plata del presupuesto ha estado más lenta este año. Pero eso tiende a cubrir en general con los gobiernos nuevos. No es una justificación, es para explicarlo. Entonces, cuando no saco nada con meterle más plata al Ministerio de Horaes Públicas o al Ministerio de Salud y Vivienda, si es que no ejecuta el presupuesto. Si puede hacer 100 casas en vez de 500, como tiene que hacer, no me sirve como restriador de la economía. Pero ahí también estamos haciendo. usted sabe que la ejecución tiene que ver también con muchos proyectos que se licitaron y que no hubo ningún oferente porque cambiaron los precios en el mercado por la inflación y por otra parte había algunos proyectos que estaban en desarrollo y quedaron congelados porque realmente no hubo suplementos para continuar con las obras. Entonces, ahí también hay un problema que es relacionado con el presupuesto que viene del gobierno del presidente Piñera, pero que le toca subir al presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿cómo se conjuga esa realidad con la que ustedes están observando en función de la realidad del próximo año 2023? Con dos medidas directas. Dos medidas directamente para enfrentar ese tema. El tema de aquellos compromisos contractuales o licitaciones que tenían un precio X y producto de alza de la inflación quedaron desajustados. Primero, autorizando aumentar los recursos para eso. ¿Me explico? Teniendo más recursos si la licitación la invento, si la licitación era por 100 pesos para construirse en casa y ahora no le alcanza porque subieron el precio de los insumos, los materiales, hay que ponerle los 120 pesos que faltan y hay que ponerlo y para eso a veces hay que hacer una ley y para eso la ley de presupuesto sirve. ¿Ya? Y lo segundo que hay que hacer es reactualizar lo que son las estructuras de costo que están rezagadas porque nos va a ocurrir con el presupuesto el año que viene. Yo estoy aprobando el presupuesto ahora pero me tengo que hacer cargo también de cuánto va a aumentar el costo de la vía porque la inflación si bien tuvimos una muy buena noticia en el día de ayer me parece que hoy día ya los días andan muy rápido hoy día, hoy, una muy buena noticia que el IPC de octubre aumentó menos de lo que algunos creían que iba a aumentar. Así está la buena noticia en Chile. ¿Cuál es la buena noticia? Que fue menos mala de lo que pensábamos. Bueno, pero es verdad, fue 0,5 pero se esperaba un 0,9 entonces entonces Sergio ahí lo que yo veo es que tenemos hay una esperanza de que las cosas mejoren pero tenemos que anticiparnos y yo creo que eso se puede hacer y se va a hacer pero hay que hacer ajustes rápidos hay que hacerlo más rápido. Ahora, toda esta situación que tiene las urgencias que usted ha descrito tan claramente ¿de qué manera conversa, por ejemplo, con lo que ha pasado a la Comisión de Hacienda donde hay una agenda que se han tramitado iniciativas, por ejemplo, como la FinTecho, las tecnologías financieras, también las normas de responsabilidad fiscal, el fogate, el impuesto a los combustibles, la situación de los transportistas. Es todo un conjunto de situaciones que ustedes han discutido ahí en la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, ¿no? Sí, son distintos proyectos pero yo le diría que, por ejemplo, el primero que mencionó y ese me gusta harto el de FinTech que se llama que lo que hace en el fondo es abrir la cancha introducir nuevos actores regulados porque hoy día ya existen regulados que pueden hacer desde el teléfono hacer una serie de aplicaciones financieras desde mercado libre, mercado pago, todo esto son FinTech pero no están todas reguladas y hoy día van a estar reguladas y le introduce competencia a los bancos y para ser y muy importante usted, yo y los que ven en el Senado los que escuchan las radios nacionales muchas personas tienen una historia financiera o pidieron un crédito de consumo en una casa del retail o en un banco o se compran en un auto o en cuota o tienen un crédito hipotecario o tienen un leasing hay una serie de cosas sencillas no estoy hablando de finanzas muy sofisticadas pues bien esa historia de vida suya va a ser suya a partir de ahora y usted le va a poder exigir al banco con el cual ha trabajado tal vez 10 años que esa información la tiene que hacer compartirla con otros actores del mercado y otros actores del mercado que tienen otros criterios no como en algunos bancos que son a veces de exigencias más altas con tasas de interés más altas le van a dar servicios distintos y eso va a estimular va a abaratar el crédito va a abaratar las transacciones y va a incorporar más gente al mercado financiero al mercado financiero del día a día no estamos hablando de ir a comprar acciones de Silicon Valley no, no cosas normales de lo que hacen muchos chilenos y chilenas eso ayuda para darle un ejemplo al tiro de cosas que se han hecho que son importantes a la hora de generar mayor actividad económica estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber de la región de Valparaíso militante del PPD aquí en profundidad de campos en el canal del Senado una pausa senador porque lo que usted acaba de decir motiva para seguir dialogando en los próximos minutos volvemos muchas gracias ya estamos de vuelta en profundidad de campos para seguir conversando con el senador Ricardo Lagos Weber hay una discusión bien amplia y que puede ser para algunos pedestres hablando con un senador que es la Comisión de Hacienda que está en la Comisión Mixta analizando el presupuesto el próximo año mirando la reforma tributaria observando la reforma a las pensiones pero por ejemplo se habla de una batida al comercio ambulante en Antofagasta en Iquique en Santiago en Valparaíso su región en Concepción entonces uno dice bueno toda esa gente que está en la calle provoca un grave daño al comercio establecido que paga impuestos pero al mismo tiempo esa gente que está ahí es porque tiene necesidades y por otra parte no se ven señales que digan relación con los grandes proveedores que importan mercadería especialmente desde China y que la distribuyen en esta fórmula de comercio ambulante y que además evaden impuestos en toda su dimensión ¿no han pensado en eso ahí en el Senado? Sí, creo que se ha pensado en el Senado pero más que en el Senado y voy a responder al tiro esa pregunta creo que aquí hay otras instituciones que deberían actuar más rápidamente que en el Senado porque esto no es de materia de leyes esto no es solamente en materia de estímulo económico yo tengo la siguiente observación a menos yo hablo de Valparaíso Villa que es donde yo me desenvuelvo generalmente el comercio ambulante ha crecido de manera descontrolada en los últimos cinco o seis años no es un fenómeno de la pandemia y no es un fenómeno del estallido ni es un fenómeno de este gobierno ¿qué quiero decir con esto? que no tiene que ver solamente con un ciclo económico malo porque cuando la economía estaba creciendo el desempleo estaba alrededor del cinco o seis por ciento estaba lleno de comercio ambulante y ocurría el mismo fenómeno que usted señala ambulante ocupando las veredas vendiendo productos perjudicando el comercio establecido que paga contribuciones impuestos etcétera y lo que buena parte de los que hacen el comercio ambulante pareciera de lo que uno observa y de lo que ve y de los documentales de los informes de los reportajes es que no todos son personas que yo diría que están en un estado de necesidad económica muy urgente pareciera que lo que hay más bien son organizaciones que se distribuyen las veredas y las cuadras donde llegan camionetas cuatro por cuatro con la patente del año del mes descargan mercadería la ocupan en las veredas y a la noche las van a buscar las mismas camionetas grandes cuatro por cuatro suben las mercaderías y se las llevan o sea aquí lo que hay también hay una mezcla de cosas hay personas que están necesitadas y ejerzan el comercio ambulante como históricamente lo conocimos gente que está pasando momentos malos económicos y vende sus cosas y hace un pequeño comercio pero también está ocurriendo en paralelo yo veo un comercio un comercio no regulado no voy a decir ni legal ni clandestino para que no vea nadie se lo que conmigo pero un comercio no regulado ya un comercio comercio no regulado que no paga impuestos perjudica el comercio establecido y que tiene un gran capital detrás que permite que permite adquirir bienes en materia en volúmenes muy significativos que son puestos directamente al consumidor que se ve beneficiado porque muchas veces no sé si siempre pero para productos más tradicionales que no quiero entrar a detallar pero podría de uso de consumo diario de uso diario para el aseo personal etcétera esos productos a veces están incluso ligeramente más baratos que en el comercio establecido por dos razones básicamente porque o una misma no se paga ni un impuesto no hay ninguna regla no se paga el salario no hay contrato de trabajo no hay nada entonces eso es lo que hay entonces eso claro ¿qué puede hacer el Senado pasar a una ley? si la ley ya existe lo que tiene que hacer ahora son los municipios ejercerla sus atribuciones son los municipios que hacen las atribuciones de pedirle a cada dinero también podríamos mejorar eventualmente qué se hace con los productos que son ¿cómo se llama? incautados si podemos montar las multas pero yo creo que más que estar persiguiendo a esa gente habría que generar yo persiguiría si hay realmente organizaciones para estos efectos habría que buscar si se pueden desarticular esas cosas y no andar persiguiendo aquel papá o mamá jefe de hogar que perdió el empleo hoy día y que está haciendo comercio ambulante pero hay un sector del comercio ambulante a mi impresión por el tipo de productos que se venden y la forma en que te digo yo que está estructurada la logística que me parece a mí que escapa de alguien que esté pasando por un momento mal económico que caiga un negocio si alguien se trae siete containers de productos para la Navidad no quiero que nos convirtamos en estado policíaco ni perseguir al emprendimiento me van a decir pero sería bueno tratar de rastrear esto un poco yo estoy con usted en eso usted conmigo estamos juntos porque aquí lo que hay es un abuso también ¿me explico? porque hay una explotación de las personas que trabajan en la esquina no pagan contrato no hay contrato laboral no hay contrato salud no hay nada y además se estafa a la gente porque no hay garantía de los productos y más encima entonces el comercio establecido dice ¿para qué pago contribuciones? pago el IVA pago el contrato pago la luz pago el agua y ¿para qué? perdón y lo digo por lo menos paraíso un par de calles la tercera edad no puede caminar se ocupa toda la vereda entonces yo martiría los municipios que hagan su pega pero los alcaldes a veces no quieren incurrir en ese costo porque es impopular fíjese eso es lo más micro lo más micro pero lo macro por ejemplo hay acuerdos internacionales que ha sido como un parto de esos con forcep el TPP-11 por ejemplo porque había sectores incluso dentro de la alianza de gobierno sectores que arriscaban la nariz cuando les hablan del TPP-11 y eso le creó un problema también a un presidente que en algún momento tampoco compartía esa idea y por otra parte tenemos la ratificación de los acuerdos con la Unión Europea entonces ¿qué beneficio tiene eso para la señora Juanita o para don Pedro que es un hombre común y corriente de nuestra sociedad como los hay muchos digamos bueno para la señora Juanita y para don Pedro de la sociedad chilena no me cae ni una duda de que en su diario vivir ellos ven los beneficios de la integración de Chile al mundo en materia de bienes y servicios ¿ya? esta entrevista que estamos haciendo nosotros vía Zoom yo creo que aquí lo único nacional que tiene esta entrevista somos nosotros dos y los funcionarios del Senado todos los demás importados ¿ah? incluidos los antiguos que tienen los tenemos los dos ¿ah? y solamente la ropa lo que quiero decir es que la integración al mundo es la que genera actividad económica genera empleos genera oportunidades otra cosa es que hagamos una integración económica al mundo deficiente o que Chile no se haga la pega domésticamente de qué cosas queremos mejorar y la pregunta es si los tratados internacionales como el TPP u otros han sido obstáculos para eso o los obstáculos los tenemos nosotros mismos acá adentro yo soy de los que entienden que es lo segundo nuestro problema si Chile tiene una mala redistribución del ingreso es producto de nuestro crecimiento de nuestro modelo de desarrollo y no de los tratados si Chile no tiene hasta el día de hoy una empresa nacional del litio pero tiene una empresa nacional del cobre como el Codelco una empresa es porque Chile lo del Codelco lo hizo bien y la empresa del litio todavía no la tenemos lo vamos a generar ahora ¿me explico? si Chile está dedicado a exportar básicamente materias primas materias primas y no renovables etcétera más que manufactura es porque nosotros tenemos que echar la pega domésticamente tal vez con nuestro desarrollo científico con el sentido de la innovación más que porque hay un tratado el tratado no impide eso es más como dato anecdótico Estados Unidos en este minuto que es como el país más capitalista del mundo que se me ocurre Estados Unidos pueden haber otros Estados Unidos ya ellos están subsidiando la electromovilidad de los vehículos subsidian a la industria y son parte de todos los tratados internacionales del mundo entonces no hay un tema ahí de esa manera lo que yo veo sí es que son temas que están a veces muy ideologizados y en el tema particular del TPP más que el de la Unión Europea hubo un pecado de origen en el TPP que fue que la negociación inicial del TPP fue extremadamente reservada tema que incluso hasta yo que yo apoyo el TPP critiqué esa oportunidad públicamente exigiendo que se hiciera más transparente que se estaba conversando con los otros países ya había información que la única información que llegaba básicamente era la que se filtraba y la que se filtraba era básicamente la que favorecía a los gringos no voy a decir así a los americanos ¿por qué? porque ellos filtraban que habían logrado según ellos avanzar en temas que a ellos les gustaba los temas de propiedad intelectual sobre la farmacéutica y etcétera entonces se fue generando un cuadro muy negativo con ese tratado y una vez que se terminó el tratado que el presidente Michelle Bachelet y la presidenta lo firma el tratado ya metía con una muy mala imagen muy mala imagen que no se ha recuperado hasta el día de hoy hace bien senador uno de los dolores que tiene la ciudadanía mayoritariamente son los pagos que se hacen en unidad de fomento aquí hubo un candidato presidencial hace muchos años a lo mejor se recuerda que usted es muy joven yo sí lo recuerdo claramente que decía hay que matar la unidad de fomento terminar con la uva en cinco minutos en cinco minutos terminaba con la uva me acuerdo perfecto era chico si no era tan chico tampoco ya tampoco soy tan joven no bueno es que la uva es lo que tiene tiene de dulce de la grasa porque por una parte permite la rentabilidad de 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 la economía permite ir indexando la ciertos productos estos servicios en la economía si usted no tuviera la uva no es que no tenía inflación ya hay países que no tuvieron la uva y tienen la inflación yo siento que la uva no es el problema el tema es el alce en el nivel de precio y en eso tenemos una distorsión producto de lo que ocurrió internacionalmente producto con Ucrania ya y la pandemia que generó corte en las cadenas de suministro puertos cerrados etcétera y eso aumentó los costos de ciertos factores la guerra en Ucrania aumentó el costo de los commodities básicamente el trigo la harina algunos aceites ya aumenta el precio del petróleo y todo eso nos impacta a nosotros y en el caso nuestro además súbele lo que fueron los aportes de los IFE de los últimos dos años y los retiros de los fondos de pensiones que introdujeron un nivel tal de liquidez en la economía chilena que se gastó más recursos y eso no es un pecado si la gente tiene más si usted tiene más recursos ¿por qué no lo va a usar? ¿ya? Ahora ojo hay un porcentaje no menor de todos los retiros que está está en cuenta en cuentas vistas y cuentas corrientes o en depósitos a plazo pero no es poca plata creo que son como veintitantos mil millones de dólares todavía o sea en cualquier minuto cuando la gente se había necesitado también lo va a usar entonces tenemos un tema con los equilibrios macroeconómicos más que con la UF Ya pero por ejemplo en el caso de los electores suyos como los de muchos senadores y diputados seguramente están pagando deuda en salud en vivienda en educación todo eso en unidades de fomento y los sueldos son ahí nomás porque no tienen unidades de fomento ¿qué pasaría si mañana hoy los sueldos también en UF funcionaría eso ¿no? ¿no sería justo? Puede sonar bien a mí me gusta como suena pero no sé si sería posible ¿y por qué sería imposible? ¿por qué sería imposible por ejemplo que le pagaran a un trabajador de cualquier lugar le pagaran suelda a un UF cosa que pudiera responder con la UF al gasto que tiene en salud en educación o en vivienda lo que sea hasta los abiertos en UF tengo la impresión de que eso lo que haría sería acelerar la inflación tal vez ¿sí? sí ¿y cuál es el camino de salida para aquellos que viven de un sueldito? ah no esa no es solución fácil Sergio esa no es solución fácil de los que viven de un sueldito ¿ah? los que viven de un sueldito para mejorarlo de sueldito hay que redistribuir mejor ¿ya? y para redistribuir mejor no solamente los sueldos o sea que los servicios a los cuales pueden acceder los ciudadanos abarate la salud haga la gratuita abarate la educación superior como se hizo que es gratuita buena parte para un porcentaje importante de la población y extienda además no solamente a la universidad del estado sino que a otras universidades que cumple ciertos requisitos como se hizo eso le abarata si usted quiere la vida el ingreso rinde más si eso tiene ¿ya? controle mejor por ejemplo lo que son las especulaciones todo lo que es la libre competencia eso ayuda también a bajar el nivel de precio segundo veamos qué hacemos entonces para distribuir la pluralidad que genera la inversión del estado una persona que tiene su casa y le construyen un metro al lado su casa se va a valorizar ¿no es cierto? porque tiene acceso al metro seguramente en los años que se hizo la construcción lo pasó mal lleno de hoyos ruidos etcétera la pregunta es cuando faltan terrenos para viviendas sociales ¿ya? y hay quienes hoy día invierten hay consorcios grandes internacionales que invierten en paños de terrenos a la espera de que se tenga que construir y cuando comienzan las construcciones esos paños van a valer más yo digo si van a subir de precio producto de la acción del estado no estoy hablando de un privado del estado el estado si hace una carretera un tren un aeropuerto construye un hospital le pone le pone un colegio al lado y se valoriza pone una comisaría una unidad policial pone la PDI si se valoriza ese sector de la ciudad yo creo que es justo que el estado también capture o recoja capture suena feo se malentiende que recoja parte del mayor valor para distribuirlo en la sociedad nuevamente suba los impuestos suba los impuestos a los que ganan más en Chile que cuesta tanto con un sector de la derecha chilena el 1% se come el 40% de la torta y el otro 60% se tiene que conformar con lo que queda me acabo de juntar esta semana no yo no solo con 3-4 senadores más que yo invité a una reunión con 5 americanos bueno 4 americanos y un inglés que son de una organización que existe en el año 2010 que se llaman patriotic millionaires patriotas millonarios ellos abogan porque los ricos paguen más impuestos porque es la única forma sostienen ellos de que pagando más impuestos usted pueda contar con sociedades más estables y más civilizadas créanme que no dejan hablar con gente excéntrica pareciera uno de ellos me decía mire si yo pago 200 o 300 millones de pesos más impuestos me es indiferente ese es el nivel de fortuna que estamos hablando personas y ellos abogan desde hace 12 años ya han logrado juntar fuerza para que los ricos los ricos los súper ricos paguen más impuestos discuten ellos si son a la renta si son al patrimonio pero hay una mirada entonces y para qué porque todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y el Reino Unido al igual que en Chile pero estoy hablando de países que comillas son más desarrollados que nosotros la desigualdad ha aumentado lo único que ha aumentado en esos países es la desigualdad incluso en esos países ricos en donde la torta de los pocos ha aumentado más el pedazo que se comen y eso una forma de revertirlo es a través del impuesto es más ellos abogan para aplicar impuestos más altos a la herencia entonces hay una discusión y quiero aprovecho de contarle a a a usted Sergio y a los que vean que en los años 50 y 60 en Europa y en menor medida en Estados Unidos pero Europa los impuestos los impuestos llegaban al 80 y al 90 por ciento en algún minuto de los patrimonios es es en las últimas 4 o 5 décadas que comenzó este discurso de mire no le no le no le cobre mucho a los ricos porque va a perjudicar el crecimiento económico porque va a haber menos inversión eso no está probado en ninguna parte senadores Ricardo Lagos sabe que se nos quedó toda la reforma al sistema de pensiones pero esto como va a durar mucho tiempo esperamos concertar una conversación exclusivamente relacionada con ese tema que comienza a analizarse en el parlamento y que sin duda es una esperanza para millones de chilenos de tener pensiones dignas en el futuro así que lo dejamos pendiente de eso para un futuro encuentro aquí en el canal del senado ¿le parece? me parece muy bien muchas gracias por la oportunidad que esté muy bien cariño gracias a usted también y a usted que sigue esta conversación en el canal del senado en profundidad de campos esta vez con el senador Ricardo Lagos le decimos hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!